Vamos con Gerardo, que fue chofer, pero un derrame cerebral lo dejó imposibilitado para trabajar. Dice que lleva meses sin recibir ingresos porque la pensión que le dieron solo era por dos años. ¿Cómo? ¿Qué clase de seguro es este? A ver, nos platique. Gerardo trabaja como chofer. Le llegó una mala racha de esas que van de mal en peor. Yo me dedicaba a chofer del transporte público. Trabajaba para la empresa de servicios y transportes. Con esa empresa laboré 11 años y medio. En mayo de 2020, él decide cerrar la empresa. Meses después, Gerardo fue contratado por la nueva empresa. Entré con ellos en agosto. Y para el 2020, para diciembre, yo sufro un derrame cerebral, microderrame. Me quedó imposibilitado, en cierta forma, el lado izquierdo. Sí lo puedo mover, pero no tengo fuerzas, mi pie lo arrastro. El IMSS otorgó una pensión temporal por incapacidad. Fue por dos años. O sea, fui medicina del trabajo y se terminó el 15 de octubre del año pasado, 2023. Por si algo faltara, existe una vivienda que Gerardo adquirió a crédito y ya no puede pagar. Quiero traspasar la casa y no la puedo traspasar por el problema que hay. Hasta el momento, el IMSS no le ha dicho a Gerardo si le entregarán la pensión permanente y lleva meses sin percibir ingresos. Yo le exijo al IMSS que agilice los trámites, porque yo necesito recibir dinero. Mientras yo estuve cotizando, me descontaban sin necesidad de preguntarme. Yo necesito que alguien me pueda dar una asesoría. ¿Qué puedo hacer? Necesito traspasar esa casa porque yo ya no la puedo pagar. A ver, la empresa de transporte desapareció. No, la empresa de transporte desapareció y hay una nueva. La nueva tiene que responder por ello. Tiene que responder porque contrastarse con todo. Samia, échale un grito a su arrobleado burto, director general del IMSS. Por favor. Echa un grito porque este caso se repite en ocasiones. Cuando cambiaron de patrón, ya las obligaciones quedan con el otro. Si lo tenían asegurado y tuvo un derrame, le dieron una pensión, no se recuperó, pues debería seguir un tipo de pensión. ¿O qué tipo de contrato llevaba? No, con eso. La empresa ya no está relacionada con el gobierno de Guadalajara. La nueva empresa de transporte no está relacionada con el gobierno de Guadalajara allá. Allá en la capital no está relacionada con ellos. No, pero no. ¿Eso qué tiene que ver? Eso qué tiene que ver. Pero bueno. Gracias, me te encargo. Nos vemos en este momento. Con mucho gusto.